Desde los tiempos prehistóricos llega a Flint Mientras tanto en la Secretaría del Tiempo Miren a Flint golpear Atravesar la barrera del tiempo para salvar al mundo Defender la justicia a través del tiempo y el espacio Flint, el detective del tiempo La llegada del unicornio Yuni, ahí estás He estado buscándote por mucho tiempo Si puedes oírme, dame una señal ¡Yuni! 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 Puedes hacerlo con la cronocicleta ¡Y recuerda que solo es para las misiones! ¡Si yo manejara así el tiempo y el espacio ¡Sí! ¡Vamos a rastrearnos! ¡Sí! ¡Tiene mucho cuidado! ¡Por favor! Estarán bien, Dr. Goodman La tarjeta está programada para el Gran Cañón Es uno de los lugares favoritos de Yuni ¡Insertando cronotarjeta! ¡Programando coordenadas para el Gran Cañón! ¿Pero cuál es la época? ¿Cómo voy a rastrearnos? ¡Vamos a Gran Cañón! ¿A quién le importa? ¡Listos! ¡Sujétense! ¡Esto sería emocionante! ¡Oh, relinchas mucho, Yuni! ¡Ya vamos por ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Ya casi llegamos! ¡Qué defensa! ¿Qué es eso? ¡No tengo idea! ¿Será ese el trono mutante del que hablaba Julia? Pues lo seguimos sea lo que sea ¡Ja, ja, ja! El Gran Cañón tiene 350 kilómetros de largo y hasta kilómetro y medio de profundidad Miren, allá ¡Wow! ¿Hablamos con él? ¡Tal vez! ¡Ojalá sea amistoso! ¡Muchachos! ¿Creen que pueda ser Uni en su forma master? ¡Tal vez! ¡Hola! ¿Quieres ser nuestro amigo? ¡Yuni! ¡Oh! ¡Ojalá! ¡Ajá! Bueno, Anita. Es hora de volar ¡Listo! ¡Qué haces, Anita, aquí! ¡Pues perciente que necesitaríamos ayuda! Vamos, Anita. Es hora de volar ¡Espera! ¡No lupas el equipo! ¡Descuiden! ¡Volveré! ¡Vamos muy lento! ¡Lo sé! Esperaba mucho más poder en estas alas, pero no responden. ¡Por tu culpa! ¡Se puso triste! ¡Sí! ¡Yunii! ¿Qué estás tapando? ¿Qué hacemos? ¡Yunii! ¡Espéranos! ¡No podemos hacernos amigos si sigues volando! ¡Detente! ¡Yunii! ¡Ah! ¡Eso fue increíble! ¡Desapareció dentro del banco de nubes! ¿Podríamos encontrarlo ahí? ¡Ya se adelantó demasiado, hijo! Si queremos atrapar a Yunii, tienes que hacer conversión. ¿Ah? ¡Alina conversión, Alina Master! ¡Súbete en mí! ¡Eso es! ¡Así se habla! ¡Es fantástico! ¡Qué velocidad! ¡Ten cuidado! ¡Ahí está! ¡Atraviesa las nubes! ¡Mejor detente, Yunii! ¡Nunca! ¡No se detiene! ¡Podemos alcanzarlo, Alita! ¿Tú qué piensas? ¡Claro que sí! ¡No se está burlando! ¡No lo permitas! ¡Claro que no! ¡Hay que seguirlo por el cañón, Alita! ¡Miren esto! ¡Yunii! ¡Detente! ¡Casi lo logramos, chicos! ¡Detente, amigo! ¡Enciérralo, Flint! ¡No lo asusten! ¡Seamos amigos! ¿Cómo confiar en ustedes? ¡Ay! ¿De dónde salió esa voz? Vino de Yunii, creo. Es telepatía. Yunii está usando su mente para hablar con nosotros. Si no te ayudamos, Petrafina te capturará. No necesito ayuda de un simple humano. ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Yunii! ¡Aquitulado! ¡Es Petrafina! Bien, muchachos. Atrapen al mutande. ¡Tenemos que detenerla! ¿Puedes hacerlo, Flint? ¡Ay, cómo va a detenerme! Ese tonto gobernario no puede detenerme a una ancianita. Además, soy la invencible Petrafina. Y eso que no dije hermosa. Ahora, si no es mucha molestia, empacaré a ese mutante y me iré de aquí. El Señor Oscuro se enamorará cuando se lo presente. Ahora que tengo a Yunii, estaremos unidos por toda la eternidad. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, mi amor! ¡Oh! ¡Mi corazón estalla de pasión! ¡Voy a llevarte a tu mutante, amado mío! Creo que es hora de remolcarlo. ¡Momento, amigo! ¡No se lo voy a permitir! ¡Vamos! Creo que es mal momento para decirte que tengo miedo a las alturas. ¡Voy a soltarte, papá! ¡Vamos a la acción! ¡Tú lo has dicho! ¡Por el poder del macho! ¿Eh? Sí, funcionó. Sí, funcionó. Conseguí esa cadena en una oferta por catálogo y resistió bien. Ahora que está enganchado, le enviaremos energía. ¡Ahora ya me achicharré! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Me caí, no puedo levantarme. Yo ni me sacaron toda la fuerza. Si te pareció fuerte el choque, mira cómo es con mi petracello. ¿Están cansados, Alita? No permitas que lo selle. ¡Mira esto! ¡Ay! ¡Buen tiro, Alita! ¡Gracias! ¡Yuni! ¡Ay, ay, ay! ¡Dejen de reparar como caballos! ¡Yuni! ¡Está tratando de pasar a través del túnel del tiempo! ¡Con la reversa! No me acuerdo cuál es cuál. ¡La que va hacia atrás! ¿Eh? ¿Puedes escapar, Yuni? ¡No sé! ¡Ay, no es lo que tenía en mente! ¡Se perigues y a nosotros! ¡No sé dónde estamos, pero esto no es relatividad! ¿Relatividad? ¡Sara! ¡Tony! ¡Quédalo! ¡Flint, despierta! ¡Vamos, hijo! ¡Reacciona! Ese muchacho mostró gran valor al salvarme. Es hora de devolverle el favor. ¡Es un buen muchacho! ¡Gracias! ¡Sigan tras ellos, muchachos! ¡No los pierdan! ¡No dejen que nos vean! ¡Sigan tras ellos, muchachos! ¡Buen observador! ¡Es comida a comer! ¡Con calma, Clint! ¡No es comida! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Me avergüenzas! ¡Lo siento mucho! Al fin entiendo ese apetito de primera mano. ¡Impresionante! Todos los niños tienen un gran apetito, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, extraño! ¿Cómo es que sabes el nombre de mi hijo? Yo soy el viejo guardián de la Tierra del Tiempo. Sé los nombres de todos, Rojo. ¿Eh? Quería conocerlos en persona. Y bien, ¿qué tal algo de comer antes de que me vaya? ¡Ay, me gusta este lugar! ¡Podría comerme un caballo! ¡Traigan la comida! Bueno, a ver qué te parecen estos bocadillos. Rosado los prepara deliciosos. No es necesaria tanta ceremonia. ¡Inca el diente! ¡Muchas gracias! ¡Está de... lujo! ¡Yuni! ¡Bien hecho, Yuni! Gracias por traer a Flint y a su padre. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Veo que todavía tienes algunas cadenas encima. Espera. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Yuni, eres muy lindo! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es ese viejo de abajo? Y a propósito, ¿dónde estamos? No sabemos. La computadora se avería en el viaje. Sabemos que estamos aquí. De eso estamos seguros. ¡Ah, qué alivio! Tenemos que escurrirnos y atrapar a Iuni. Luego podremos irnos de esta tierra perdida. ¡Tenemos que actuar ya! ¡No me defrauden! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Estoy preocupado por mis amigos. ¿Dónde estarán? Están a salvo, Flint. Descuida. Ven a ver esto. La última vez que los vi fue en ese risco por allá. Espera. Ahí están. ¡Ay! Son mis amigos y están en la tele. ¡Hola! ¡Qué gusto verlos! ¡Hola! Estaba preocupado. No pueden oírte. Están en tiempo y espacio diferente. Merlock los salvó del flujo del tiempo. Gracias, Merlock. Sabía que nos apoyarías, amigo. Ahora que has comido, es hora de ponerte al corriente. ¡Adelante! ¡Infórmeme! Es un poco complicado. No empezaré desde principios del tiempo. Yo tengo mil millones de años. ¿Mil millones? ¡Eso es imposible! Oigan, miren. Creo que no está bien sentado. Sé que esto puede sorprenderles, pero escuchen la historia. Fue hace muchos años. Muchísimo tiempo. La Tierra del Tiempo fue creada para registrar y proteger los acontecimientos de la vida en el universo. Ningún detalle fue descuidado. Ninguno fue insignificante. Naturalmente son muchos detalles. Así que encargué a los cronomutantes que cuidaran los registros y mantuvieran en forma la maquinaria. Fueron invaluables en la protección de la trama del tiempo. La vida era una existencia pacífica hasta que el hombre enmascarado apareció. ¡Viejo! Tu Tierra del Tiempo es solamente un fraude. Pretendes proteger la trama de la historia cuando en realidad estás sofocando los rincones oscuros del alma. Rincones oscuros que tienen que ser liberados, nutridos y, por supuesto, gobernados por mí. ¡No te saldrás con la tuya! ¡Lo haré, mi pequeño e incompetente amigo! ¡Destruiré tu Tierra y la historia será mi más preciado botín! Los cronomutantes fueron enviados a diferentes eras de la historia del mundo. La trama del tiempo estaba en riesgo. Formé la Policía del Tiempo. Hasta ahora hemos frustrado los intentos del Señor Oscuro de capturar a los cronomutantes y no hubiéramos podido lograrlo sin ustedes. Esto ha sido muy divertido. Eres nuestra esperanza, Flint. Oye, eso es mucha presión para el muchacho. La pureza de corazón y el valor de Flint harán que los cronomutantes vuelvan a su forma normal y dejen su personalidad perversa. Es así de simple. ¡Yo ayudaré a mis amigos! ¡Puede contar conmigo, señor! ¡No hay problema! ¡Los traeré a todos y a cada uno de ellos! Creo que oí la voz de ese pequeño cavernario. Aquí estoy. ¡Líndete, Petra! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Es el fin de la historia! ¡De verdad! ¡Ay, qué asustada estoy! ¡Por favor, ten piedad de nosotros! Mis muchachos y yo somos unos pobres criminales. Nunca hemos sido felices en casa. Debes entender nuestro canario. ¡Ay, qué cursi! No la conoces. Siempre quieren llamar la atención. ¡Por favor! ¡Mira esto, muchacho! ¡Ay, no! ¡Lo tengo! Ni siquiera pienses en escapar. Ahora eres mío, Yuni. ¡Lo petra sé yo! Pero es pequeño. Tenemos que cambiarlo con mi petralático. Parece que hay un nuevo comisario en la ciudad. ¡Yo! ¡Primen que al lado oscuro! ¡No, jamás! ¡Oye, a mí no! ¡Mándale esas flamas al cavernario! ¡Corre, papá! ¡Tenemos que cubrirnos! ¡Hacia dónde ocurre! Necesita ayuda. ¡Plin! ¡Rápido, abuelo! ¡Aprieta el botón azul! Ojalá funcione. ¡Rayo Fosilizador! ¡Papá, auxilio! ¡Ay, lo facilizó! ¡Te protegerá del calor! ¿Estás bien, hijo? ¡Sí, pero tengo mucha hambre! Podríamos atraparlo, pero está muy caliente. ¡Sigue sobre él! ¡Dos outs en la parte baja de la novena entrada! ¡Anda, lanza la bola! ¡Fuera! ¡Qué cañonazo! ¡A ver, Rosado! ¡Oprime el rojo! ¡Rayo de Fosilizador! ¡Es hora de domar a este bronco! ¡Yeehaw! 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 ¡Necesita ayuda! ¡Vayan allá! ¡Yeehaw! ¡Yeehaw! ¡Va directo al muro! ¡Ahí va! ¡Ah! ¿Sí? ¡Yunny, tú no eres malo! ¡Estás lleno de bondad y además eres mi amigo! No hay que interrumpirlos. ¡Yo quiero la victoria! ¡Eso es lo que quiero! ¡Oye, Flint! ¡El agua! ¡Ven conmigo! ¡Esto te va a refrescar! ¡Sujétate al piso! ¡Está resbaloso! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien, Yunny! ¿No me recuerdas? ¡Soy tu amigo! ¡Por favor, trate de recordar! Por azul y valor, ¿ves lo que dije? ¡Claramente, abuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te dije que la computadora se averió! ¡Ay! ¡Dime si la computadora no sirve hacia dónde vamos! ¡No lo sé, Dino! ¡Pero por favor, que haya boliche! ¡Esto es muy injusto! ¿Dónde han estado? Caíste en el flujo del tiempo, Flint. No lo sé, todo fue confuso. Su memoria fue borrada. Pero recuerdo a todos mis amigos. ¡Nada de borrada en acción! ¡Sí, que lo digas! Creo que ahora recuerdo. Había un hombre viejo. ¿O era una mujer vieja? Volverá a ser normal después de que coma algo. ¡Pizza para todos! Tú sí recuerdas, ¿verdad, Juni? Recuerdo que eres mi amigo leal, y nunca lo olvidaré. Si alguna vez me necesitas, llámame. ¡Adiós, Juni! ¡Cuídate! ¡Junii! ¡Adiós! ¡No te tengo miedo! ¡Pelea! ¡Aquí salto a mí! ¡Cuidado! ¡Te voy a dar tu merecido, dragón! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Qué es este escándalo? ¿A dónde se fue el dragón? ¿Le gané? ¿Ah? ¿Dragón? Juego del dragón. ¡Ah, ya entiendo! ¡Clip! Pensaste que Tony estaba peleando con un monstruo real. Fue su videojuego de tercera dimensión. No puedo creerlo. Esta vez estuve muy cerca. Lo único que me quedaba hacer era llegar a nivel 5 y después vencer al dragón. Me habrían hecho caballero de la mesa redonda. ¿Y sirven algo sabroso en esa mesa? Fueron valientes guerreros ingleses. Lo contrario a Tony. ¡Quiero ser caballero de la mesa rechoncha! ¡Enciende el juego otra vez, Tony! ¡Vamos a jugar! No, nadie puede jugar. Lo descompusiste. Doctor Goodman, tengo una importante misión para Flynn, el detective del tiempo. Nuestros sensores han localizado al crono mutante Ojita en el siglo VI en Inglaterra. Ojita tiene el poder de manipular la vida vegetal. Y no debe caer en manos de Petra Flina. Ya procesé su crono y tarjeta. Salen inmediatamente. ¡Mejor que el video! ¡Vámonos! ¡Suscríbete a todos a Inglaterra y tengan cuidado con Stonehenge! ¡Inservando crono tarjeta! ¡Coordenadas de tiempo listas! ¡Antigua Inglaterra, aquí vamos! ¡Alcanzando coordenadas! ¡Miren todas esas hojas, muchachos! ¡Este bosque es increíble! ¿Alguien trajo sal? Increíble, no comestible. Apuesto que el mutante Ojita hizo esto. Y yo apuesto que tienes razón, Sara. Y mejor empecemos a buscarlo. Ve un claro por allá. ¡Vengan! ¡Miren eso! ¡Hay una espada encajada en la piedra! ¡Voy a sacarla! ¡Ay, espera, Tony! ¡Sí, no se olviden de mí! ¡Esperen! ¡No es parte de nuestra misión! Hay algo muy familiar en esto. No es de juguete. Es una espada auténtica. Tienes razón. ¡Es de verdad! ¡Es brillante! Bien, pues a sacarla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, Tony! ¡Sáltala de esa piedra! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Es inútil. Tiene tan fuerte como pude. Esa cosa nunca saldrá de ahí. ¡No te ofendas! ¡Deja al niño de las cavernas intentarlo! Solamente un hombre puede sacar esta espada de la piedra. ¡Hola, señor! ¿Vienen de algún lugar lejano? Sí, correcto. Dígame, señor, ¿esa espada en la piedra es la famosa Excalibur? Así es, mi lady. Por muchos años, esa piedra ha esperado a un bravo caballero que pueda sacarla y salvar a Inglaterra de su infortunio. A través de los años, muchos hombres valientes lo han intentado. Muchos hombres fuertes han intentado en vano sacar la Excalibur de la piedra, pues la leyenda dice que quien lo logre será el verdadero rey, que al fin conseguirá la paz para el pueblo de Inglaterra. Pero todos han fallado y la vieja leyenda es solamente un recuerdo. Yo recuerdo esa historia por la escuela. Un joven muchacho llamado Arturo vino y sacó la espada y él... ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué está diciendo, mi lady? ¿Acaso ha visto a ese joven? Tiene que decirme lo que usted sabe de él. ¿Es usted alguna profetisa o hechicera? ¿Puede ver el futuro? Bueno, yo... No te desanimes, Clint. ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Lo estás logrado, Clint! ¡Ah! ¡No logré, la saqué! ¡Sara, hay problemas! ¡Mire detrás de usted! ¿Qué es eso que se ve allá? ¿Qué está viendo? Yo no veo nada. ¡Toy caballero de la mesa rechoncha! Clint, es la mesa redonda. Me gusta más su versión. ¡Tú le pones la espada en la piedra antes de que el anciano te vea! Pero la saqué sin hacer trampa. ¿No entiendes? ¿Quién logra sacar la espada está destinado a ser rey de Inglaterra? ¿Qué? ¡Qué buena noticia! ¡Ahora soy rey! Clint, tú no puedes ser rey. Estarías cambiando la trama de la historia. ¡Hijas espada! ¡Régrésala ahora mismo! ¿Listo? ¿Ya estás contento? Aquí no hay nada. ¿Acaso trata de engañarme? Claro que no. Estoy segura que vi una cosa. Debo volver a la aldea. Yo sé que él es muy fuerte, pero nunca pensé que Clint pudiera sacar la espada. Estuvo cerca. Imaginen si el anciano hubiera visto eso. Estaríamos reverenciando al rey Clint. ¡Qué pesadilla! Creo que mejor nos ponemos a buscar a Hojita antes de que sea tarde. Esto fue una próspera aldea. Era gente feliz que progresaba. Pero entonces la bruja más allá de la cascada lanzó su hechizo. Las cosechas se secaron y en su lugar crecieron extrañas flores. Ahora nadie trabaja el campo y reina la desesperanza. ¿Una bruja? Me pregunto si está hablando de Hojita. La leyenda dice que el rey vendrá en nuestros días más saciagos a reclamar a Excalibur y nuestros días nunca han sido más infaustos. Caray, Flint, tienen problemas. Tal vez sí deberíamos dejarlo ser rey. Podrían arrepentirse cuando vieran lo que comes. Me parece que ustedes lo han dicho todo lo que saben sobre esta leyenda. Deben hablar quién es el joven de su historia que puede sacar la espada de la piedra. El joven... ¡Yo soy yo el joven, Choro! ¡No! ¡Miren! ¿Qué está haciendo? ¡No puedo creerlo! ¡Muchacho! ¡Muchacho, espera! ¡Lo has logrado! ¡Has liberado a Excalibur! Perdón, señor, no era mi intención. Iba a devolverla muy pronto, créame. Mi hermano necesita su espada en Nottingham. Yo se la llevaba allá, pero me distraje y la perdí en el camino. Entonces recordé que había una espada aquí en el bosque. Le pido me disculpe, señor. Olvídate de eso, hijo. Eres el elegido. Sacaste la espada de la piedra. Tú eres el futuro rey de Inglaterra. ¿No les encanta mi romántico castillo de flores? Creo que es absolutamente el perfecto nido de amor para mí y el Señor Obscuro. Sí, es un sueño. Y le debemos todo, hojita, a nuestro nuevo amigo. Sus deseos son órdenes. Ahora todo lo que tengo que hacer es lograr que venga aquí conmigo. Puedo imaginar lo que dirá cuando vea este lugar. Qué hermoso castillo has creado aquí, amor mío. De veras, temía que pensaras que es demasiado frufru o algo. Desde luego podríamos poner una tabla de dardos o paneles de madera para darle un matiz varonil. Hoy, mi amor, he esperado tanto para... ¿Por qué no vas? ¿Dije algo malo? ¡Cuidado! ¡Avamos! 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 Parece que mi amor no fue suficiente. ¡Una fantasía no debe terminar así! Escuchen al cornoques, asegúrense de que Flinio arruine las cosas y no los convertirá en embutido. ¡Sí! ¡Es increíble! Silencio, dejen que hable. Como puedes ver, todos contamos contigo, Arturo. ¿Restaurarás nuestras cosechas? Arturo, primero destruya a la bruja de la cascada. ¡Arturo! 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 Aunque lo diga la leyenda, yo creo que Arturo es muy débil para ser rey. No olvides que él es el que sacó la espada de la piedra. Es muy probable que tenga una fuerza secreta oculta dentro de él. Además tiene algo especial. Está destinado a ser rey, lo presiento. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están siguiéndome? No estamos siguiéndote. Es simplemente que no sabemos a dónde debemos ir. Buscamos a Ojita. ¿Has oído de alguien llamado así? Que si he oído, puedo decirles más de lo que quieren saber. A pesar de que tenemos muy poco tiempo de conocernos, no tengo la menor duda de que podríamos haber sido grandes amigos. Era un ser sensible de espíritu noble y gentil. No deberían hacer eso. Destruyen plantas y flores. Caramba, Arturo. ¿Ares un amante de la naturaleza o qué? Tal vez piensa que puede detenernos. No, solo que... Solo que qué, tonto. Quédate sentado con tus amigos, niño florido. Sí, tal vez las margaritas puedan defenderte. ¡Ajá! ¡Aléjense! ¡Vaya! ¿Quién... ¿Quién eres tú? ¡Ajá! Soy Ojita. Amo las flores. Brotarán de mil colores. ¿Oh? Soy Ojita para servirte. Ahora entiendo. Tienes el poder de hacer crecer plantas y flores. ¡Ajá! ¡Te encontré, Ojita! ¡Aléjate del crono mutante! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Ay! No creo que quieras saber eso. Vengo por tu pequeña amiga Ojita, así que... ¡Entrégamela! ¡Eres una hechicera! ¡Ay! ¡Ya te tengo! A tu servicio, Petra. Bien, eso está mejor. Ahora hazme un castillo de flores. ¡Algo espectacular! Tus deseos son órdenes. ¡Ajá! 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 Temía tanto por mi vida que huí y dejé sola Ojita con esa hechicera. Sara, ¿piensas lo que yo pienso? Esa supuesta bruja seguramente era Petra Fina. ¡Botinaste, nena! ¡Eres lista! ¡Ojita, ¿qué estás haciendo? ¡Ataque de enredadera! ¡Ajá! 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 ¡Oh, no! ¡Creo que estamos siendo arrastrados hacia la cascada! ¡Ajá! 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 ¡Sugiero que abrochen sus cinturones! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esto es terrible no sin hablar! ¡Olvida eso! ¡De cualquier forma vamos a hacer los pedazos en las rocas! ¡Ajá! 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 Podría hacer cualquier cosa por Sara ¿Por qué pensabas que yo no sabía? ¡Ajá! 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 ¡Nos salvaste a todos! ¡Ajá! ¿Quién dice que estaba asustado? Algael juraría haber oído la voz de Merlock ¡Merlock! ¡Deja de hacer burbujas ahí! ¡No es hora de jugar! Toma esta espada Flint Y úsala para hacer que Hojita regrese ¡Arturo! ¡Necesitas esa espada para volverte caballero! Es Flint quien merece a Excalibur Nos ha salvado a todos Yo nunca podría ser tan fuerte ¡Flynn hace lo mismo todo el tiempo! Tú solo tienes que hacer volver a Hojita y salvar a tu aldea Y así serás un héroe ¡Cierto! Y mientras tú haces eso te protegeremos de Petrafina ¡Espíritu de equipo! ¿Ahora nos crees Arturo? Sí, juntos creo que podremos lograrlo Tal vez sea una pregunta tonta ¿Pero cómo vamos a subir la cascada? Podemos ir por el mismo camino, eso es seguro Estoy recordando una cosa En mi juego de computadora había un pasaje secreto detrás de la cascada Lo encontré un día cuando pasé al nivel 3 Solo dejé a mi personaje ahí parado Fui a la cocina a hacerme de cenar Y cuando regresé, el pasadizo estaba abierto ¡Qué bueno soy para ese juego! Podemos pasar todo el día buscando el pasadizo secreto Pero la cronocicleta es más fácil Está bien ¡Lo logramos su maleza! ¿Lograste qué? ¿Ganar la lotería? ¡Flynn! ¡Derrotamos a Flynn! ¡Ah, sí! Si eso es cierto, ¿quién es ese que se acerca ahí, bolonios? ¿Qué? ¡No solo derrotaron a Flynn, sino que los trajeron a todos a mi castillo! ¡Fue un error! No importa, voy a controlarlos Invitados o no, los huéspedes merecen una bienvenida calurosa Así que ¿por qué no les damos una, pero muy cálida? Permítame encargarme, ama mía ¡Ven a conversionar! ¡Hojita con! Vean qué tamaño tiene esa cosa ¡Esto no puede ser! Sabemos que es difícil creer, pero es tu pequeña amiga ¡Han hecho un monstruo de hojita! O aliento es aún peor que su actitud ¡Listo, papi! Creí que nunca me lo pedirías, hijo ¡Adelante, por el poder del vaso! ¡Mostremos a ese dragón de que estamos hechos, papá! ¡La cabeza del dragón es más dura que mi cabeza! Todo su cuerpo es tan duro como un diamante ¿Crees que los detectives lo sepan? ¡Ahora lo sabrán! Se están enterando ¡Huera! ¡Huera! ¡Ya basta de esto! ¡Ahh! 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 ¡¿Ahh! ¡No hay que veras! ¡Ahh! ¡Raldo, está listo! ¡Te da mucho gusto verte! ¡Rápido, Raldo! ¡No te preocupes! ¡Raldo, convención a... ¡Raldo Master! ¡Ahora verás reptil superdesarrollado! ¡Eres más feo de lo que esperaba! ¡Raldo, congela! ¡Lo logró! ¡Lo congelaste! ¡Bien, punta y pan! Así se hace, dragón. ¿No les encanta ver a un verdadero profesional? ¡Los ayudaré! No... no puedo hacerlo. No tengo el suficiente valor. ¡Raldo, ¿por qué estás escondido ahí? ¡Te necesitamos! ¡Pero es un dragón! ¿Ah? ¿Y a quién esperabas al Conejo de Pascua? ¡Tienes que salir de ahí y ayudar a Flina a detenerlo! ¡Así es, Raldo! ¡Ojitas, no lo hagas! ¡Estando! ¡Ojitas, no! ¡Raldo, ¿por qué hiciste eso? No era a ti a quien el dragón quería destruir. Ya lo sé, pero... ...nunca abandono a un amigo en problemas. Creo que estoy loco, ¿verdad? Gracias, amigo. ¡Ojita! ¡Ahora entiendo lo que es importante! ¡Aaah! Desde hoy, pase lo que pase, mis amigos siempre contarán conmigo. ¡Aaah! ¡Yo sé que dentro de eso estás tú, amigo mío! ¡Aaah! Debí haberte protegido, como tú lo hiciste. Yo tengo la culpa. Por favor, perdóname. ¿Cómo puedes hacer eso? Gracias por alejar a esos muchachos. Es algo extraño, pero... ...presiento que vamos a ser grandes amigos. Eso me gustaría mucho. ¡Haz memoria, Ojita! ¡Recuerda! ¡Athuro, aguanta! ¡Raldo está en camino! ¿Raldo? ¡Estoy de vuelta! ¡Raldo congela! ¡Rídete! ¡Ojita! ¡Soy, Ojita, de nuevo! ¡Maravilloso! Creí que te habías ido para siempre. ¡Buena atrapada, Ojita! Todo lo malo se desmorona. ¿Dijo se desmorona? ¡Ay, mi castillo! Creo que debimos hacerlo de ladrillos. ¿Acaso somos los tres cochinitos? Petrafina logró confundirlo todo. Las flores se destruyeron y esas piedras se cayeron. Si los ruinas regresan, se pondrán furiosos. Bueno, no podemos hacer mucho por eso. Pues, Ojita puede. ¡Qué belleza! Son las flores más hermosas que he visto. Apuesto que Ojita puede hacer algo para el laboratorio de Dr. Goodman. ¡Ya lo creo! Espero que no hayan lastimado su cabeza. No siento nada. Muchas gracias, Flint. A ti y a todos. Hubiera estado perdido sin su ayuda. Fuiste tú con Excalibur quien salvó a Ojita. Sí, después de todo eres el rey, ¿cierto? Pues tengo mucho que aprender para ser rey. Pero siento que he encontrado una fuente de poder y fuerza dentro de mí que me ayudará a sanar esta tierra. Serás un gran rey, Arturo. Solo sé bueno con la gente siempre. ¡Digitales! ¡Muchos pasteles! ¡Excelente! ¡Excelente! Flint lo logró de nuevo. Rescató a Ojita y ha hecho al rey Arturo volver al buen camino. Y todo a tiempo para cenar excelente. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Has perdido la razón? Ojita le hizo las flores. Quiere darse él mismo como regalo a Julia y ahora está practicando lo que va a decirle. Creo que se ve simpático. Julia, florecita mía, tu aroma es como el jazmín en la mañana. ¡Muchos pasteles! Jazmín Jazmín Jazmán Jazmín